Bienvenido a Beslan. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado instalar NetFramework 3.5 en Windows 11 y habéis recibido este error? Windows no pudo completar los cambios solicitados. No fue posible completar los cambios. Reinicio el equipo e intentarlo de nuevo. Este error aparece cuando intentas instalar NetFramework 3.5 en tu Windows 11. Pues esto es lo que te voy a enseñar a solucionar. ¡Empezamos! Bien, si lo que tienes son problemas para instalar NetFramework 3.5 en tu computadora con Windows 11, no te preocupes. Te voy a enseñar paso a paso lo que debes ir haciendo para conseguir instalar NetFramework 3.5 en tu computadora. Bien, el primer paso es el siguiente. Debes ir a tu navegador y buscar la ISO de Windows 11. Para eso debes buscar descargar Windows 11 y acceder a la página oficial de Microsoft. Necesitas descargar la ISO. Por lo tanto, vienes aquí donde pone descargar imagen de disco de Windows 11 ISO. Seleccionas Windows 11, clicas en descargar, eliges tu idioma, confirmas el idioma y clicas en descargar 64 bits. Guardamos el fichero y esperamos a que se descargue. Bien, una vez tenemos la ISO descargada, lo primero que debes hacer es ir a buscar donde la has descargado, lo seleccionas con el botón derecho y le dices montar. Le decimos abrir y podremos ver el contenido de nuestra imagen ISO de Windows 11. Ahora lo que debes hacer es acceder a Sources y verificar que tienes la carpeta SXS. Esta de aquí. Accedemos dentro y vemos que aquí tenemos los instaladores de NetFramework 3.5. ¿De acuerdo? Aquí están los instaladores. Bien, una vez ya tenemos esto, debes fijarte en la unidad donde se ha montado la ISO. Como puedes ver, yo tengo la unidad F. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Unidad que se ha montado, F, porque te va a hacer falta después. Bien, ahora sin cerrar esta ventana, lo que debes hacer es abrir el CMD. Para ello, vienes al buscar y escribes CMD. Símbolo de sistema. Clicamos sobre él con el botón derecho y le decimos ejecutar como administrador. Le decimos que sí y ahora tenemos el símbolo de sistema con permisos elevados. ¿De acuerdo? Bien, ahora deberás escribir el siguiente comando que te dejaré escrito en la descripción del vídeo. El comando es el siguiente que puedes ver en pantalla. ¿De acuerdo? Lo único que debemos cambiar es esta opción de aquí, donde pones source 2 puntos, C 2 puntos. Esta ruta no es correcta. Deberemos cambiarla por la unidad que nos marca aquí. Por lo tanto, vienes hacia atrás, borramos la C, escribes una F en mi caso. Y debo poner contra barra sources, contra barra SXS. ¿De acuerdo? Porque es la ruta que tengo aquí. Lo ves, F 2 puntos, contra barra sources, contra barra SXS. Por eso te he dicho que la ventana no la cierres porque te va a hacer falta para ver la ruta. ¿De acuerdo? Es la misma y ya está. Ahora pulsamos intro. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¿De acuerdo? Dale like o dislike si te está gustando en el vídeo y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios que yo os iré ayudando y contestando a todos. ¿De acuerdo? Bien, como puedes ver, la operación se completó correctamente. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues como último paso, lo que debes hacer es escribir el siguiente comando para acabar de instalar NetFramework 3.5. ¿De acuerdo? Pulsamos enter y lo dejamos terminar. Bien, una vez ha terminado, solo faltaría reiniciar la computadora y verificar que NetFramework 3.5 está instalado. Para ello, escribimos exit, cerramos esta ventana y reiniciamos la computadora. Bien, la computadora ya se ha reiniciado. Ahora voy a verificar que NetFramework 3.5 se ha podido instalar correctamente en Windows 11. Para ello, me vengo al panel de control. Clico sobre programas y clico sobre activar o desactivar características de Windows. Y como puedes ver, NetFramework 3.5 ya está instalada en mi computadora con Windows 11. Y de este modo hemos podido solucionar el error de instalación. ¿De acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo. Espero que el vídeo te haya gustado. Dale like o dislike, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete!